Garantizar la celebración de elecciones y tener autoridades legítimas en Haití, eso no hay fecha de cuándo puede iniciar. Pues bien, vamos a irnos a las entrevistas de la mañana. Tenemos a la abogada Gwen y Lora con nosotros. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Ha venido a hablarnos de un tema. Cuéntenos, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, miren, regularmente cuando uno va a las provincias a ejercer, se establece que cada lugar tiene su librito, ¿no? Pero uno esperaría que ese librito esté acorde en la ley, que esté basado en lo que dice la norma. Eso no es lo que está pasando lamentablemente en la jurisdicción de San Pedro de Macorís, por lo menos no en el caso seguido en contra del señor Orlando Ramírez. Se trata de un proceso que tuvo notoriedad hace unos meses porque unos medios de prensa lo trajeron a la prensa nacional. Es un señor empresario de San Pedro de Macorís que el año pasado, en el 18 de julio del 2020, fue agredido por una persona con la que había tenido una relación informal. Este señor fue gravemente herido de muerte, fue operado. La mujer, la compañera, le cayó a golpes. Así es. No ni siquiera la compañera, una persona con la que él había tenido una relación informal, lo hirió no a golpes, sino con un cuchillo de 12 pulgadas encima de la vena horta. Este señor fue operado dos veces, quedó con lesiones permanentes, y esta señora fue acusada de tentativa de homicidio. Eso no trascendió a la esfera nacional porque, como usted señala, el herido era el hombre, ¿no? Y sorpresivamente, un año después, esta señora es conducida, luego de que tiene prisión preventiva, a la fiscalía, coloca una presunta denuncia en contra del señor Orlando, y él es arrestado por violencia de género. ¿Por qué usted dice presunta? Porque la misma medida de coerción recoge que ella se presenta a la fiscalía y coloca una denuncia. El tema es que ella estaba presa. Evidentemente, alguien la condujo a la fiscalía y se revive un proceso que ellos habían tenido en el 2019. Con ese proceso del 2019, una persona con herida permanente, lesión permanente, que salva su vida por dos operaciones quirúrgicas, entonces es arrestado. Hoy en día en San Pedro hay dos procesos. Un proceso donde él es víctima por tentativa de homicidio, cuya pena puede llegar hasta 20 años de cárcel, y un proceso en donde ella es presuntamente víctima, cuya pena puede llegar hasta 5 años de cárcel, y él es el que está preso y ella está en libertad. Pero esto no es solamente lo que llama la atención, sino las circunstancias en las que él está preso. Hace seis meses de esa medida de coerción, y a la fecha no ha habido forma de que se conozca una revisión a su favor. Ni la revisión obligatoria, que es a los tres meses, ni a solicitud de los abogados de defensa. ¿Por qué? Porque esta señora y sus abogados han colocado una solicitud a la Suprema de declinatoria por sospecha legítima. ¿Qué significa esto? Que para ellos, ningún juez en San Pedro puede conocer el proceso. Pero el proceso en donde él es imputado, porque el otro se estuvo conociendo donde él era víctima, sin ningún problema. A la fecha el Ministerio Público no ha presentado acusación, el tribunal no lo ha intimado, a pesar de que su defensa lo ha solicitado, y parecería que los jueces, que son los que tienen que decidir, están haciendo de todo para no tomar una decisión. ¿Cuál es el tema de nosotros como abogados de defensa? Esto no se trata de que decidan necesariamente a favor de Orlando Ramírez, es que decidan, es que tomen una decisión, que nos permitan poder acudir a instancias superiores. Wendy, perdónenme, un abogado de apellido Minier, de Santiago, que venía a hablar del caso de Ebrecht, una vez en el estrado decía, defendiendo a sus imputados, decía, bueno, el código, es el mismo Santiago, el de Santiago, que es la capital, parece que el de San Pedro es diferente. Totalmente diferente, y sobre todo no basado en ley, que es lo preocupante. Les hablaba de la solicitud de revisión a pedido de parte. El único requisito que establece la ley es que hayan elementos novedosos. Nosotros depositamos 35 elementos novedosos, a diferencia de los presentados en la medida de coerción. Y el tribunal se destapa diciendo que no la va a conocer porque hay una revisión obligatoria. Y para la señora la medida de coerción fue revisada, ¿por eso está suelta? Está en libertad, claro. ¿Pero porque le revisaron la medida? Porque el juez de instrucción, que dictó el auto de apertura, le varió la medida de coerción. ¿Y eso es lo que usted está buscando para el caso del caballero que usted defiende? La libertad debe de ser la regla, y ustedes lo han manifestado aquí en varios procesos, sobre todo cuando se trata de una persona que tiene negocios conocidos en San Pedro, que tiene un domicilio, que tiene una familia, y que este es el primer proceso. Fuera de que sea alguna estrategia, observo entonces que la parte contraria no confía en quienes le favorecieron. ¿Cómo es el asunto? Así es. Mientras en aquel proceso, es una jurisdicción en donde solamente hay un juez de instrucción, ¿no? En aquel proceso le dan una libertad a esta señora, de la que goza, de la que mi cliente no la objetó. Y en este otro proceso no confían en esa justicia. ¿Cuál es la relevancia de la señora que es empresaria en la zona, una persona reconocida, es una persona de poder, de influencia? ¿Cuál es la situación por la que ella podría haber tenido algún privilegio en el caso que no la ha tenido el señor? ¿El señor puede irse del país? ¿Puede evadir la justicia? ¿Cuáles son las dos situaciones? Muy buena pregunta, Johanna. Para entender un poco, ¿no? Muy buena pregunta. Con relación a la señora, es una señora extranjera, cuya nacionalidad no tiene que ver en el proceso, y no nos gustaría estigmatizar, ¿no? Es una persona extranjera, que está aquí de manera irregular, no tiene una residencia, vive hace cierto tiempo en el país. A diferencia de este señor, que sí es empresario, conocido en la zona, que tiene un negocio, que tiene toda su familia trabajando en su negocio, y que es arrestado cuando él acude a la fiscalía, porque se entera que hay una orden de arresto en su contra. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que ustedes han comentado en varios procesos, aquí en este país, hay una política errada de persecución en materia de violencia de género. ¿Cómo mujer puedo decir que ciertamente hay unas estadísticas que no se pueden tachar graves de mujeres que mueren a manos de sus parejas, exparejas o desconvivientes? Ahora, porque una mujer alegue esto, no significa que esto es palabra de Dios. Hay que hacer una investigación objetiva. Y los jueces están llamados a aplicar la ley igual para todos. Eso no está pasando en este proceso. Lamentablemente. Perdón, lo que pregunta Jovayna, ¿qué mujer es esta? ¿Es una extranjera y posiblemente ilegal, por lo que usted plantea? ¿Y qué poder tiene esta mujer para lograr esto de la justicia de San Pedro? La persecución errónea, Dani. Aquí tenemos el hecho de que cuando una mujer va a un programa de televisión, o cuando una mujer se queja de un tema de violencia, los jueces y los fiscales entienden que nunca pueden decidir a favor del hombre. Recordemos que en San Pedro es donde se da la situación en donde hay incluso fiscales presos, ¿no? Por haber llegado a un acuerdo en un caso de violencia de género. En este proceso, todos los fiscales se han inhibido. Son fiscales de la Procuraduría que acuden. Nadie quiere tomar una decisión en este caso. O sea, los fiscales que acusan a su cliente son fiscales de la Procuraduría General de la República, no son de San Pedro de Macorís. No son de San Pedro de Macorís porque los de San Pedro se han inhibido. ¿Y los fiscales que acusan a la señora? Porque entiendo que el caso de la tentativa de homicidio está pendiente y alguien lo está llevando. Entonces ahí es muy interesante tu pregunta. Ahí sí están los fiscales de San Pedro. ¿Y ese caso en qué punto está? Ese caso está en juicio de fondo, ¿no? Se admitió la acusación, se admitieron todas las pruebas y sorpresivamente en el día de ayer la defensa pública, que está llamada a hacer un ejercicio en derecho, también se destapa solicitando una declinatoria por sospecha legítima para que el caso también de homicidio salga de San Pedro. ¿Para qué? Ahora los jueces van a tener un motivo para no tocar este proceso. Ni en el de homicidio, ni en el de violencia. Mientras tanto, el señor Orlando Ramírez tiene seis meses preso sin que ningún juez haya visto su caso. ¿Se ha producido o este, digamos, este elemento, esta situación, se produce a partir de algún esfuerzo de negociación de una de las partes que está buscando, digamos, algo, algún beneficio, alguna declinatoria tal vez que ya está buscando que decine en ambos casos? ¿Ha pasado algo a nivel de negociación? Se han dado petitorios, no ni siquiera tipo negociación, sino tipo extorsión. Pero el señor Orlando no tiene la intención bajo ningún concepto de pagar porque se administre la justicia como tiene que administrarse. El petitorio no ha venido bajo ningún concepto de parte de los miembros ni de ninguna autoridad, sino de esta señora a través de mandaderos. Pidiendo, entonces lo que se ha pedido es dinero. Así es. No, 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 declinar el caso tal vez de homicidio, de tentativa de homicidio. Así es, dinero. Entonces, Wendy, ¿qué usted busca con hacer esto público? ¿Qué usted quiere que suceda a usted darle visibilidad a este caso? Mira, a nuestro juicio este caso empieza y se cambian los papeles por la visibilidad pública que tuvo esta señora, en donde se le presentó a la prensa como una víctima utilizándose su nacionalidad como parte de la victimización, alegando elementos que no tienen ninguna posibilidad de probarse. ¿Qué nosotros queremos? ¿Cuándo se hizo público este caso y a través de qué medios de comunicación en su momento? Se hizo una investigación de parte del programa de la señora Nuria Piera que entendemos que también fue utilizada porque no se le dieron todos los elementos para realizar el programa y evidentemente esto ha afectado el transcurrir que debe de tener normalmente un caso. O sea, fue a partir de esa supuesta investigación periodística que entonces la Procuraduría asume el caso desde aquí. No solamente que lo asume sino que arrestan al señor Orlando. Pero es desde el principio entonces que la Procuraduría asume desde aquí ese caso luego de ese programa. Luego de ese tema de investigación luego de que se dio a conocer este proceso varias instituciones públicas inclusive se hicieron eco Ministerio de la Mujer otro tipo de instituciones y participaron. A la fecha se han retirado porque esta señora que en principio tenía abogado público en todas las fases ahora también tiene abogados privados y en caso del señor Orlando que es lo único que pedimos que se aplique el debido proceso de ley que la gente entienda que no necesariamente cuando hay un hombre acusado de temas de violencia de género significa que esta persona es culpable. Pero en algún momento déjeme hacerle ahora una arista de este caso que luce interesante en algún momento la señora fue golpeada violada o sea fue agredida por el señor en algún momento de este hubo una denuncia de su parte en el 2019 la cual fue declinada por ella en donde ella alega que hubo golpes no probados pero los golpes a veces no son de oídos aunque hay gente que se puede poner moratones ¿tenía evidencia de eso? en el 2019 hubo un certificado médico legal que ella alega que fue un tema entre ellos de 10 a 15 días de lo que estamos hablando hoy es de un tema de una lesión permanente en donde este señor casi pierde la vida pero ese es el caso que están llevando ese es el caso del 2019 y eso es legal eso es posible luego de una declinatoria a retomarlo es totalmente sorprendente sobre todo cuando es el mismo caso declinado que está en proceso todavía desistido sí y la respuesta en una entrevista que pudimos ver del ministerio público en ese momento de la fiscal es que cuando se llega a un acuerdo la persona puede decidir en cualquier momento levantar el acuerdo pero mire yo sabe que uno no sabe mucho de esto pero entonces la pregunta de mi compañera Johanna tiene sentido ¿quién está detrás de esto? la verdad es que nosotros no quisiéramos pensar que hay un tema que hay un tema superior no quisiéramos pensar que hay un tema superior detrás de esto y que eso vino del cielo pero evidentemente que hay algo que se está moviendo en esta situación y que son las autoridades las obligadas a investigarlo ¿qué tipo de negocios tiene su defendido? venta de motocicletas ¿y la señora? la señora me parece que tenía una cafetería que nuestro defendido le colocó en el caso ¿dónde se desbloquea esto? justicia judicatura ministerio público ¿dónde está el caso para que como usted dice el caso simplemente avance se puedan producir decisiones? judicatura evidentemente hay dos declinatorias por sospecha de legítima ante la suprema corte de justicia la suprema debe de decidir nosotros no estamos eligiendo jueces lo que queremos es que esto se conozca en San Pedro en Dajabón en la China no nos interesa hay una legislatoria que se produjo ayer según usted nos comenta hay otra ¿qué tiempo tiene la otra? la otra tiene ya alrededor de cuatro meses y tampoco ha sido decidida y la suprema ha debido fallar eso hace tiempo ya así es y nosotros lo hemos solicitado diligentemente bueno está hecha la denuncia pues mire Wendy antes de que se nos vaya le vamos a brindar una tacita de café santo domingo café del bueno nosotros hacemos lo mismo acá entonces finalmente final final que espera usted que ocurra después de haber hecho esto público por esta vía que es lo que debe producirse que el proceso siga su curso normal que como nos preguntaba el señor Luisín si hay otro tema que está moviendo esto las autoridades lo investiguen nosotros no somos investigadores en este caso y simple y llanamente que se conozca el señor Orlando lo único que quiere es que su proceso se conozca que la justicia tome una decisión así es dominicano residente en el país nunca ha tenido ningún proceso anterior con familia con esposa con hijos y él es comerciante en San Pedro de Macorís así es altamente conocido en San Pedro de Macorís Wendy gracias por acompañarme muchas suertes gracias a ustedes por el espacio esperemos que esto camine por la vía que debe caminar de la justicia opere de manera plena en este caso vamos a publicidad vamos a venir a conversar dentro de algunos instantes con Frank García Femin que es el ministro de educación superior que es el ministro 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 que es el ministro